¿Les ha pasado que en algún momento cuando están durmiendo se levantan y tienen dolor de espalda o de repente se levantaron con mucho dolor en los hombros o no, definitivamente no puedo mover el cuello para ningún lado? Pues muy bien, las posiciones a la hora de dormir influyen muchísimo, por eso hoy vamos a hablar con la fisioterapeuta Angélica Jaimes, quien precisamente nos va a contar cuál es la posición ideal, pero antes pues también hablar de esas posiciones más usuales, las tres posiciones más usuales que es la de dormir boca arriba, boca abajo y de lado. Angélica, bienvenida al café de la mañana. Gracias, muy buenos días, exactamente, la forma adecuada o inadecuada de dormir puede ocasionarnos también alteraciones a nivel ocio muscular, en este caso ¿en dónde? A nivel cervical y a nivel lumbar, entonces tenemos tres posiciones adecuadas, pero de esas tres tenemos dos, las cuales son las que más deberíamos utilizar a la hora de dormir, entonces tenemos tres posiciones. Iniciemos con la posición boca abajo, por ejemplo, yo solía dormir boca abajo y me levantaba muchísimo con dolor de espalda y tenía como problemas en la parte de atrás de la espalda, con dolor de lumbar. Exactamente, bueno, la posición boca abajo es una de las posiciones que nosotros no deberíamos realizar, ¿por qué? Primero, por la forma que va a tomar la columna vertebral, nosotros tenemos unas curvaturas, las curvaturas anatómicas, que el cuello está en una posición cóncava, la columna dorsal está en posición convexa y la columna lumbar está en posición cóncava. ¿Eso qué ocasiona? Que si yo duermo en esta posición, las curvaturas se van a alterar y van a ocasionar en este caso los lumbagos, pero también ¿qué? La posición o la postura del cuello. Ahí si observamos no tenemos una posición adecuada y eso que va a ocasionarnos alteraciones, en este caso podría ser una tortículis a nivel del cuello. Y ahí como estamos viendo, ¿no? Ahí salen tres punticos que están viendo en pantalla, uno en la parte del hombro, cuello y la espalda. Y a nivel lumbar, exactamente. Aquí por ejemplo las posiciones también a nivel del brazo pueden ocasionar posturas forzadas en los músculos rotadores y esas posturas pueden empezar a causar también tendinitis a nivel de los miembros superiores. Importantísimo tener en cuenta porque muchas veces muchas personas utilizan esta manera de dormir y pueden estar afectando sus tendones, su espalda, su cuello. Y lo importante es descansar a la hora de dormir, pero esa no es la única posición. Exactamente. Otra de las posiciones que utilizamos a la hora de dormir es la de la. Y esa es como que casi la de todos. Muchos se acurrucan de manera que quedan como en posición fetal. Otros es un poco más estiraditos, pero definitivamente esta es como la más usada. Sí, esta es una de las posiciones más adecuadas, pero debemos realizarla de manera correcta, ¿sí? Es una posición fetal, pero no es una posición casi llegando a la postura boca abajo. Siempre debemos tratar de mantener alineada nuestra columna vertebral, poder tener una almohada entre las piernas para que el ángulo lumbosacro o el ángulo de la columna lumbar se nivele y podamos tener una postura adecuada. Ahí vemos en esta imagen, doctora, unos puntos rojos sobre la rodilla. ¿Por qué puede la rodilla verse afectada a la hora de dormirte en esta posición? Exactamente. En esta imagen estamos observando que no es una posición de medio lado como tal, ni posición fetal. Aquí, ¿qué necesitamos? Que la rodilla alinee totalmente, por eso nos recomiendan una almohada entre las piernas para que nivele la cadera con las rodillas. Entonces, mejora el ángulo lumbosacro. Las rotaciones de la rodilla pueden ocasionar también alteraciones a nivel de miembros inferiores. ¿El cuello también puede verse afectada? La postura también. Nosotros siempre debemos utilizar, ya sea en la posición boca arriba, boca abajo, de medio lado, la almohada en el cuello. Pero las almohadas en el cuello, ¿cómo deben ser? No deben ser unas almohadas altas, deben ser unas almohadas, si nosotros nos tocamos el cuello, nos damos cuenta que la curva del cuello es mínima. Por ende, necesitamos unas almohadas que cubran el espacio que nos da la columna cervical. Ahí está mi espalda, ahí está mi cuello. Observamos. Entonces, el cuello es muy mínimo, tenemos ahí solo siete vértebras. Entonces, necesitamos un espacio que cubra para que descansemos. Y seguimos con la posición que es la de boca arriba. Uy, esta posición, por ejemplo, la usaba mi abuelito y mi papá. Era increíble. Dormían fantástico boca arriba. Yo nunca pude. Bueno, esa posición, si observamos ahí, no es una posición boca arriba como tal. Nosotros, para tener un descanso total de nuestros músculos, ¿qué necesitamos? Estar totalmente acostados, colocarnos de pronto una almohada debajo de las rodillas, que los brazos no me queden por encima, porque eso también puede ocasionar problemas en el cuello, y el problema del cuello puede ocasionar también problemas en los brazos. Así como estamos observando en las imágenes, hay una leve rotación del tronco y la cadera queda. Entonces, ¿qué va a ocasionar con el tiempo? Alteraciones como de pronto una escoliosis, de pronto una sifosis por el tipo de almohada también. Entonces, la almohada boca arriba, si es una almohada alta, puede ocasionar sifosis o lo que nosotros llamamos las jorobas. Entonces, la almohada debe ser también bajita y, recomendación, una almohada debajo de las rodillas para que nos nivele estos ángulos de la columna. A mí me hablaban de un tip a la hora de dormir boca arriba y es el del lapicero. Dicen que si te pones un lapicero en la frente y si se cae el lapicero, pues es porque estás en una posición inadecuada porque la cabeza está demasiado inclinada. Pero si tú te pones el lapicero y ese se mantiene aquí, tú dices, ah, estoy en la posición correcta porque definitivamente el lapicero no tiene ningún ángulo, no tiene para dónde caerse, por lo tanto la cabeza está bien. O sea, la idea es tratar de mantener un ángulo o una posición neutra donde no tengamos que realizar inclinaciones del cuello o algún tipo de rotación. Vamos a pasar a nuestra cama que ya está ocupada con una mujer que no le gusta dormir. O sea, ella en lo absoluto duerme, pero pues precisamente nos va a mostrar, nos va a ayudar para que podamos mostrar cuál es la posición adecuada a la hora de dormir en esas tres que hemos hablado. Iniciemos ahorita con la posición boca abajo. Bueno, si vemos aquí a Laura, si ella duerme en esta posición boca abajo, le observamos si quiere los brazos, ahí el cuerpo pues no va a descansar como tal. ¿Por qué? Primero tenemos una curvatura de nuestra columna y segundo... Te vas a subir un poquito acá, que es esta, la curvatura que tú dices. Exactamente. Quedamos en una leve rotación del tronco, pero también si observamos los brazos y las rodillas no quedan en unos ángulos de confort. ¿Y esto qué va a ocasionar? Primero, posturas inadecuadas o forzadas, pero también que hay una presión a nivel de los discos intervertebrales que con el tiempo puede haber desgaste de ellos. Otra es que hay una presión en nuestra caja torácica que no podemos descansar de manera correcta. O sea, que esta es preferiblemente evitarla, o sea, tratar de por favor no dormir boca abajo. No dormir. Por ejemplo, las personas que son hipertensas. Las personas hipertensas definitivamente no pueden dormir en esta posición porque lo que va a ocasionar es que de pronto se suba o se aumente su tensión arterial. Muy bien. Y ahora vamos a la posición de medio lado que es, por ejemplo, la que yo uso. Bueno, Laura. Laura ya se acomodó como ella duerme, pero a ver, sin que... Es que no comete el error, las almohadas también son errores. Exactamente. O sea, no se puede un cojín de estos entre las piernas. Debe ser una almohadita larga, ¿cierto? Es bueno. Como la que tenemos en la cabeza. Pero entonces vamos a realizar el ejercicio. No hubiese dicho. La metemos entre las piernas. No estás el error. Sí. Quieres mostrar el error. Exactamente. Bueno, ¿qué debemos evitar aquí en lo que está haciendo Laura? Laura está encorvando un poquito la columna, ¿cierto? Sí. Y eso que va a ocasionar alteraciones en donde a nivel lumbar o a nivel cervical. Tampoco no debemos meter el brazo debajo de la almohada, porque lo mismo, vamos a tener problemas a nivel del hombro, en este caso, pues del manguito rotador. Entonces, vamos a tratar de colocarnos más derechas, ¿sí? El brazo lo podemos levemente flexionar, ¿sí? Sí. Exactamente. Una posición adecuada. Podemos dormir hacia ambos lados. Con el tiempo ya vamos grabando y nos vamos volteando y vamos llevando las almohadas para dormir de manera correcta. O sea que aquí lo importante es, Laura, yo creo que vas a tener que darle la espalda a la cámara para que podamos verte y para que nuestros televidentes puedan ver. ¿Por acá, pues acá? No, ahí. Ahí, ella se da la vuelta y vamos a ver entonces cómo debería quedar la espalda a la hora de dormir. Entonces, si observamos, vamos a tratar de colocarla un poquito más derechita. Más derechita, Laura. Bueno, aquí es por la almohada, ¿sí? Porque esta almohada está muy alta. Ya, pues a veces la hemos quitado. Sí, quitémosla mientras tanto. La almohada va entre las piernas, lo que va a hacer es que mejore el ángulo a nivel lumbar y haya una inclinación con las rodillas. Entonces... Es decir, al subir las piernas o las rodillas con la almohadita, lo que yo hago es que aquí queda como alineado. Queda alineado y mejora el ángulo a nivel lumbar, que es una de las zonas donde más tenemos problemas a la hora de dormir. ¿Cuál es la rigidez de las almohadas que debo tener? Bueno, nosotros debemos tener una almohada que no sea dura como tal, sino que sea compacta, donde podamos ejercer un descanso de las piernas y donde haya una leve presión. Entonces, las almohadas deben ser más larguitas, como sepamos aquí. ¿Listo? Muy bien, esas almohadas que regalamos ayer eran las perfectas para haber hecho el ejercicio de hoy. Por ejemplo, la que tenemos en la cabeza es una almohada adecuada porque no es una almohada alta, es una almohada que cubre todo el espacio del cuello, boca arriba. Muy bien. Y ahora la posición que muchos utilizan. La posición boca arriba. Pero, por ejemplo, cuando yo duermo boca arriba, que obviamente pues yo estiro mis pies a la hora de dormir, cuando me levanto tengo un dolor lumbar, una cosa espantosa que no, me duele un montón. Lo que pasa es que uno no duerme así. No duerme así. Normalmente, exactamente, ejercemos posturas forzadas, por eso es que la recomendación es que nosotros utilicemos una almohada debajo de las rodillas. ¿Ya? ¿Para qué? Para que haya un leve ángulo y haya una relajación también de la columna lumbar, pero también de los miembros inferiores. Así evitamos hacer la posición que estaba haciendo Laura, de montar la pierna, de cruzar la pierna, porque ello, ¿qué va a ser? Alterar la columna. ¿Qué tan importante, de pronto a veces vemos en casas esos triángulos, esas almohadas de forma de triángulos, esas nos pueden servir para las... Sí nos pueden servir, claro que sí nos pueden servir, porque lo que necesitamos es que haya una nueva flexión de las rodillas para que mejoren los ángulos. Gemelo, présteme su lapicero un momentico, vamos a ver si funciona o no funciona la prueba del lapicero. Siga, gemelo, venga para acá. Eso. A ver. A ver, dicen, ¿no? Vamos a levantarle más la cabeza a Laura, a ver, maestro Laura, voy a poner un cojín que no es. Si tiene un cojín alto. Listo. Entonces, se supone que si yo le pongo el lapicero aquí, este, se cae, ¿no? Ajá, ¿por qué? Porque el cuello está en una flexión, entonces, ¿cómo van a estar los discos intervertebrales? Con más distancia y no va a ocasionar un descanso total, sino lo que va a ocasionar es una distensión de la musculatura. Es decir, va a estar con dolor de cuello cuando se levanta, pero en cambio utilizamos esta espectacular almohada, esta espectacular almohada que traje de mi casa. Ya se fue a... ¡Uy! Esta es la de cuello. O sea, ¿cómo así la mía, no? Ah, bueno, esta también. Esta, la verdad, también está suavecita, suavecita. Ay, pero esta... Bueno, esa sí es una de las almohadas adecuadas a la hora de hoy. Íbamos en la prueba del lapicero, pero bueno. Lo que pasa es que a Laura ya nos damos cuenta que le gusta dormir así. Su posición es esa. Exacto. Además que esa es la perfecta para dormir en cucharita. Pero sí, no es posición fetal, sino otra posición. La posición cucharita. Y ahora la prueba... Es que es cierto, si uno duerme de lado, uno también le dice al... Es el mensaje subliminal que le hace uno a la pareja. Sí, claro. Abrázame. Bien, y aquí... Observamos, está totalmente alineada. ¿Ven ustedes? Y eso no quiere decir que ustedes en casa van a estar todo el tiempo a la hora de acostarse a dormir con un lapicero a ver si están de manera adecuada. No, no, no. Lo importante es que puedan observar es cuál es su posición. El descanso total, sí. Que debe tener el cuello, que debe tener la columna y sus miembros inferiores. Pero también hay una recomendación bastante importante. Nosotros ahora ya estamos aprendiendo a dormir de manera correcta, pero al momento de levantarnos o al momento de acostarnos, ¿qué hacemos? Nos levantamos de manera incorrecta, ocasionando posturas forzadas. Entonces, Laura, vamos a aprender a levantarnos. Entonces, bueno, vamos a correr la almohada, ¿sí? Listo. ¿Qué vamos a hacer? Laura se va a hacer. Si se va a levantar hacia ese lado, vamos a colocarnos de medio lado. ¿Sí? Al colocarnos del medio lado, Laura va sacando las piernas. Va sacando y se va apoyando con el codo y se va sentando. Con esto, ¿qué evitamos? Problemas a nivel en la columna. Nosotros, pues, nacemos con ese desarrollo motor, pero por el pasar de los años lo vamos alterando por trabajar, por el tiempo, por levantarnos de manera incorrecta, por los malos estilos de vida, porque alteramos nuestra higiene postural y de ahí comienzan los problemas osteomusculares. Ahora, ¿cómo nos vamos a acostar, Laura? De la misma manera como nos levantamos. Apoyamos el codo. Nos acostamos. Exactamente. Entonces, es una recomendación bastante importante porque esa la hacen los niños y ya adultos la volvemos a hacer por los mismos problemas osteomusculares, pero es una de las posturas bastante importantes para nuestra vida diaria. Así que aquí quedan estos consejos en casa para que lo practiquen, para que evalúen si ustedes están durmiendo de manera inadecuada y empiecen a hacer memoria de esos dolores que pueden estar generándose a la hora de levantarnos y decir, ¿pero por qué me duele si no hice ejercicio? Bueno, puede ser precisamente por no haber dormido de una manera adecuada. Y por último, una pregunta que yo creo que se hace en todos. Sí, pues yo me acuesto boca arriba, pero uno no sabe en qué momento de la noche me voy a voltear porque uno empieza a moverse de todas maneras, de todas formas. Bueno, a veces tenemos problemas de sueño, ¿cierto? Pero esos problemas de sueño también pueden llevarse al estrés en que vivimos, ¿sí? Al tipo de trabajo que realizamos, ¿por qué? Por el mismo espamos musculares que tenemos en nuestros músculos y eso ocasiona que alteremos el sueño. Pero por ello, ¿qué se recomienda? Que las personas realicen estiramientos musculares, que cambien un poquito el ritmo de su estilo de vida. Entonces, si quiere, pues para terminar, le enseñamos a hacer un estiramiento ahí a Laura para que mejore las posturas. Tenemos un minuto para hacerlo. Un minuto, Laura. Acostada boca arriba. Acostada boca arriba. ¿La almohada? Sí. Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Laura, vamos a llevar las piernas, flexiónalas hacia adelante, ambas. La otra. Listo. Y abrazamos las piernas y tratamos de levantar el cuello. Levántalo. Es una postura donde vamos a hacer un estiramiento total de nuestra columna que nos va a ayudar a relajar. ¿Listo? Son unos 10 segundos, 8 segundos y estiramos nuevamente las piernas. Y mientras seguimos con los ejercicios de Laura. Angélica, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Y que llega el momento de Omayra Marquez, han hecho con estiramiento. Bueno. Listo, Laura. Son 10 segundos. Dale. Gracias por ver el video.